Música Extraña pesadilla acecha sobre mí Mis miedos envolventes se desencadenan La oscura no me nega Se espacen sobre el cielo Prevenitando este castigo Mi roto corazón que no deja de correr Sin sentidos de ambos lados Tal vez por no ver un opinoso Me voy dentro de mi ser Me piensa y mata de frente Vene a demostrar de frente Demuestra que no eres solo Tu valor Valdrá Hoy final Toda Tu fuerza De valentía ¡Qué bondad! No Aunque se acabes Lo poco de vida que hay en ti El daño será mortal Los de mí Escairán ¡Ay! 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 No me dejare vencer No me dejare vencer Sem un cruz espectro Sem un cruz espectro ¡Ay! No me dejareden ¡Ay! E usually Gracias por ver el video.